Vamos, y arriba las palmas, y arriba las palmas, que suenen, que suenen las palmas, arriba Un, dos, hey, 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 ¿dónde está mi gente? A ver, ¿dónde están los invitados? Los chamelanes, a ver, a bailar y disfrutar esto Hoy, descubrí lo mucho que te amaba Carino mío, tú eres, sin duda, mi gran amor Tú, que tantas tocaninas me decías Siempre serviste el juego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y quito mi corazón Dime, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Dime, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me gustó? ¡Dónde está esa gente alegre! ¡Eso! ¡Eh! 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 Y arriba, en las palmas de arriba, que suelte, que suelte arriba, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Epa! Allá, mi corazón, allá, allá, mi corazón Dime, te envías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Tú eras mi vida, mi amuesito, tú eras el dueño de toditito, mi corazón Dime, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No veo jamás en colección Tú dirías que quiero crecer mi corazón ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Qué suene, qué suene, las palmas arriba, las palmas que suene, qué suene, arriba, arriba! ¡Eso! 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 ¡Epa! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¿Dónde está la vueltita? ¡Eso! ¡Qué coqueta la chica! ¡De vos arriba! Quiero sentar tu barca y la pelear en tu barca, que tu corazón no diga el día Dios sabe que yo quiero ser su gira, no sé si es lo que me mata Quiero sentar tu barca y la pelear en tu barca, que tu corazón no diga el día Dios sabe que yo quiero ser, no sé si es lo que me mata Yo sí me quiero y eres la única que prefiero, eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tú fué en su bar yo sería el mesero, eres un cigarrillo, ya no tienes un inceno Hay muchas cosas que quieren y voy a ser sincero Te cuento así mi manera de hablar yo cero, pero tu corazón yo me juro Que si te quiere te lo juro, mire Quiero sentar tu barca y la pelear en tu barca, que tu no sé si es lo que me mata Dios sabe que yo quiero ser su gira, no sé si es lo que me mata Quiero sentar tu barca y navegar en tu barca, que tu corazón no diga en mi alma Dios sabe que yo quiero ser su gira, no sé si es lo que me mata Quiero sentar tu barca y navegar en tu barca, que tu corazón no diga en mi alma Dios sabe que yo quiero ser, no sé si es lo que me mata Ay arriba, 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 vamos Palmas, arriba las palmas, que el sueldo Arriba las palmas, que se escuche Ahí está nuestra quinceañera Eso, vamos Cateri Como dice ¿Quién tiene un amor prestado de esta noche? A ver, ¿cuál? ¿Dónde están los chicos? Los champelales, arriba, arriba la botella Un amor prestado, no quiero tener ¿Cómo dice? Quiero ver tu seas, solo mía, ma No apagues tu fuego, te toques quemar Si ya no me quieres, me piensan de una vez Ahora sí Tú te burlaste, de mi corazón Pagarás, ya verás Tienes mariposas, que busca pasar Le da yo el daño, ¿por qué? ¡Eh! ¡Eh! La tanulsa, tú te pones arriba La tanulsa, tú te pones con él Ya muy pronto se casan de ti Y no quiero volverte a ver La tanulsa, tú te pones con él La tanulsa, te pones con él Ya muy pronto se casan de ti Y no quiero volverte a ver ¡Eso! Una vueltita a las chicas A ver, la vueltita Bueltita, vueltita ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, rico! ¡Ay, arriba la espalda! ¡Eh! 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 ¡Eh!ly! ¡Eh! 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 Capricho con gusto en los quince años Deño Si te burlaste de mi corazón, pagarás, ya te irás, eres mariposa que busca pasar, de mayo en mayo, porque, hey, 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 hey Nuestra noche te gusta su mujer, que muy pronto se cansan de vivir, y no quiero volverte a ver Nuestra noche te gusta su mujer, que muy pronto se cansan de vivir, y no quiero volverte a ver Y arriba las palmas cantante que suene, vamos, hey, 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 arriba, arriba, con más ganas A mí me gusta, me trae como dama, nunca lo siento y me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta, que me diga poesía, al oír por la noche cuando hacemos cosería A mí me gusta, caballero, que sea interesante, que sea un buen amigo, pero más un buen amante Un puro de hace unos años de mar ¿Cómo dice? A mí me gusta, mayores, porque te llaman señores Yo lo que me abren la puerta y te mandan flores A mí me gusta, más grande, que no me trepa en la boca Yo lo que quiero dar, que me vuelva loca Lo que quiero dar, loca, loca A mí me gusta, que me traen como dama, aunque para que se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta, que me digan poesía, al oído por la noche cuando hacemos cosería A mí me gusta, caballero, que sea interesante, que sea un buen amigo, pero más un buen amante Un puro de hace unos años de mar A mí me gusta, mayores, porque te llaman señores Yo lo que me abren la puerta y te mandan flores A mí me gusta, más grande, que no me trepa la boca Yo lo que quiero dar, que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Loca Loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Loca 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 Baila la rocha Puchi, puchi, chichi, pum Suena la cuda, de pico a lenta Se escucha el saxón Baila la cheta Arriba, arriba, arriba Y la vamos, la vamos, la vamos ¿Dónde está la chica? Vamos quinceañera, arriba Ey, 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 ey